Saluda al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando, ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocresía no me va Y hoy ya no te espero, calla 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 Y hoy ya no te espero, ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar, sobreviviendo a su realidad Dejó pagada la cuenta ya, no necesita nadie para amar Porque ya nadie la controla más, sin ese sombra solo brillarás Y jamás se volverá a callar Calla 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 Esta hipocresía no me va No, no No te molestes por llamar Ni gritar más El mismo golpe de un mal Hoy ya no me callo Calla 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 Yo ya no te espero Calla 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 Saluda al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando, ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocracia no me da Y hoy ya no te espero, calla 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 Y hoy ya no te espero Ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar Sobreviviendo a su realidad Dejo pagada la cuenta ya No necesita a nadie para amar Porque ya nadie la controla más Sin ese sombra solo brillará Y jamás se volverá a callar Calla tú 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 Calla tú